¿Qué quiero decir con el concurso de méritos de oposición? Esto es una política pública de la Revolución Ciudadana. Y cuando el presidente Rafael Correa entrara... A ver, se van a abrir puestos de trabajo en las instituciones públicas, pero vamos a hacer que haya concursos de méritos de oposición. Méritos, todos los estudios que haces en el transcurso de tu vida. Y la oposición es el examen escrito o oral que uno tiene que presentar de acuerdo a la rama de diferentes instituciones. En el caso de la fiscalía, como abogado. Participé, gané para secretario. Estuve ocho años de secretario. Luego se presenta un concurso para juezas, para... No sé si la memoria me traje, pero para ocho juezas aquí en la provincia. Participé también presentando todo mi currículo, dando los exámenes. Y de acuerdo a las calificaciones me decían, ¿dónde quieren ejercer tu profesión? Y yo como era de 15B, elegí 15B, indiscutiblemente. Pero, ¿qué les quiero decir? Que un proyecto como la Revolución Ciudadana ofrece eso, transparencia y la posibilidad de poder entrar a una institución sin palancas. Tengo dos hijos de 5 y 6 años. Les juro por mis hijos, en la secología, les juro. Les juro por mis hijos que sin palancas, sin dar un centavo a nadie, una cola a nadie, llegué a ser jueza del Tancón Quirindé. ¡Bravo! Entonces, después salí de la función judicial y hoy estoy en la función legislativa, en la política. Me gusta la política ahorita ya. No era... Nunca estuvo tal vez en mi mente tener participación política, pero llegué, ahorita estoy. Me gusta. Y me siento feliz y orgullosamente soy parte del mejor movimiento político que hay en el país, que es la Revolución Ciudadana. Hoy nos enfrentamos a la posibilidad de escoger un presidente de la República. está nuestra compañera Luisa y está Novoa. Pero, decía Hugo, el binomio del señor Novoa presenta temas como privatizar la educación. Cuando hablamos de privatizar la educación, estamos hablando que sólo quienes tienen dinero podrán acceder a los estudios, o sea, a los estudios universitarios. Sólo los que tienen dinero podrán acceder a un título, podrán llegar a tener un título universitario. Entonces, nosotros hoy día estamos en la posibilidad de elegir un gobierno para aquellos privilegiados que pueden acceder al derecho de la salud, de la educación, de la vialidad, de la seguridad, o la posibilidad de tener un gobierno del pueblo. Ese gobierno del pueblo está representado indiscutiblemente por la Revolución Ciudadana en la persona de Luisa González, compañeros. Ella hoy día ha presentado para los jóvenes propuestas súper y súper interesantes para ustedes. Primero, ha dicho, para aquellas personas que están como deudores, como quienes no pueden pagar, quienes solicitaron créditos educativos y hoy día constan como deudores de la banca pública por tener un crédito para ingresar a la universidad. La universidad ha dicho que va a condonar, es decir, a perdonar los intereses provenientes de esos créditos. Y que la deuda del capital va a ser refinanciada, va a dar facilidades para poder pagar. Importante también el hecho de poder levantar los juicios, los juicios coactivos que se han levantado por estos créditos educativos. Eso es muy importante, compañeros. Va bien como política pública dar o permitir un presupuesto, asignar un presupuesto de 140 millones de dólares para becas, compañeros, para ustedes, para los jóvenes que quieren acceder a las universidades. De pronto para el del cantón que no puede venir a vivir a Esmeraldas porque necesita para pagar el cuarto, para la movilización como ya lo había en la Revolución Ciudadana. Eso existía. ¿Y por qué hacen todo esto? De dar créditos, de dar créditos para poder estudiar o poder acceder a la universidad pública porque tienen como misión y como visión reinsertarlos a ustedes, a las universidades y que luego ustedes puedan llegar a ser profesionales e indiscutiblemente aportar al desarrollo de nuestro país como ya lo hizo Rafael Correa Delgado en esa década maravillosa que fue presidente de la República. Propuestas también que tiene nuestro binomio es el... Hoy día los jóvenes salen de la universidad y van a querer ingresar a una institución y le dicen no puedes porque no tienes experiencia. No tienes experiencia. ¿Qué ha dicho Luisa González? Vamos a hacer un convenio con la empresa privada y le va a decir a ustedes dueño de la empresa XYZ tiene que contratar a un joven de hasta 29 años y usted le paga el 50% y yo como Estado pago el otro 50% compañeros. Entonces con esto la empresa privada tiene... gana porque va a ganar el trabajo de una persona que va a ser pagada también por el Estado. gana la empresa privada gana el joven adquiriendo experiencia e indiscutiblemente el Estado gana porque tendrá la satisfacción del deber cumplido de trabajar para los ecuatorianos y para ustedes jóvenes. Apple tiene también como... como propuesta para todos aquellos jóvenes emprendedores dar créditos por... dar créditos de hasta 5 mil dólares para que ustedes puedan invertirlos en algún emprendimiento o en algún negocio. Anoche escuchaba en un podcast a Andrés Arauz y decía si esta propuesta es válida y la vamos a hacer de dar 5 mil dólares con intereses preferentes de la banca pública y va a venir otra propuesta que es hasta ahora no la han hecho conocer pero va a venir una propuesta que si el joven solicita un crédito de 5 mil se lo dan pero si 5 jóvenes se asocian van a dar mayores ventajas para todos aquellos que quieren emprender. Y aún más que el Estado tendrá en este caso la banca tendrá que hacer seguimiento y asesoría al negocio para que el negocio pueda surgir y no pueda decaer. Todo esto lo explicaba Anoche Andrés Arauz en un podcast que lo alcancé a escuchar. Entonces compañeros hoy día tenemos la posibilidad de elegir a una presidenta que tenga visión que tenga la experiencia que tenga la capacidad que tenga el conocimiento porque tuvo también la gran oportunidad de trabajar de la mano de nuestro máximo líder el presidente Rafael Correa Delgado y ella hoy día sabe cómo hacerlo sabe cómo armar su hoja de ruta y empezar a mejorar las condiciones que hoy los ecuatorianos necesitamos. Eso son para ustedes pero todos los ecuatorianos hoy día necesitamos seguridad. Hoy vemos cómo las universidades y los exteriores y los exteriores de escuelas y colegios son blancos de ataques por medio por medio de la delincuencia y si por mucho que haya política pública que les permita a ustedes acceder a la universidad pero si no hay seguridad no vamos a poder desarrollar no vamos a poder crecer en cualquier en cualquier campo compañeros entonces una de las propuestas que ha dicho como 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 urgente va a ser nuestra compañera Luisa es poner al país de pie a los ecuatorianos de pie y devolvernos la paz y la seguridad que hoy necesitamos no solo los ecuatorianos no solo los esmeraldellos sino todos los ecuatorianos dana decía en su intervención algo que me gustó los jóvenes queremos quedarnos pero para quedarnos necesitamos que haya la voluntad política que haya la decisión de de asignar el presupuesto necesario también a la seguridad de equipar a la policía nacional para que todos podamos sentirnos seguros y no sentirnos con ese miedo que hoy día sentimos compañeros así que esas son partes de de parte de las propuestas que ha hecho Luisa González compañeros y yo solo les pido a ustedes que hoy día salgamos más comprometidos que nunca en llevar este mensaje de esperanza a todos aquellos a vecinos o familiares amigos aquellos que dicen no, no, no voy a votar porque no me gusta la revolución ciudadana o por X Y razón hoy día tenemos la posibilidad de elegir a un gobierno del pueblo a una presidenta que vaya con infinito amor por su patria a trabajar por las grandes mayorías las grandes mayorías somos nosotros compañeros no son los banqueros no son los empresarios ellos trabajan para ellos nosotros necesitamos una presidenta que trabaje para los casi 18 millones de ecuatorianos compañeros muchas gracias por escucharme muchas gracias por estar aquí y a seguir llegando en el caso de la esperanza para que este 1 de octubre la victoria será hermosa y la victoria será nuestra compañeros así que hasta la victoria siempre como punto número 8 propuestas del asambleísta abogado Lenin Lara bravo muchas gracias compañeros muchas gracias creo que este es un evento realmente muy bonito la vocación y la hermosa de todo de las luces de este patio de este acogedor sobre todo este momento con ustedes compañeros y déjenme decirles que yo no puedo evitar identificarme con ustedes verme sentado verme ahí hace algunos años no muchísimos tampoco pero hace algunos años hasta que más o menos teníamos tenía muchos sueños no tanto no también tenía también muchos sueños de vida muchos sueños de vida muchos sueños con la sociedad muchos sueños revolucionarios muchos sueños libertarios y creía que los jóvenes éramos capaces de lograr las transformaciones y de lograr que se place en la realidad lo que queríamos que sea la justicia social muchos habíamos escuchado de promesas de justicia social en los momentos que yo también encontraba en el colegio luego en la universidad como mencionaba Pati éramos parte de estudiantes provincianos de la universidad central activábamos en la asociación de esmeraldeños de la facultad de jurisprudencia y siempre creíamos que haciendo organización estudiando y no dejando de lado la actividad política tendríamos la capacidad de mejorar las situaciones en nuestra sociedad en nuestro país un país en el que no había futuro compañeros si regresamos al país de fines de los 90 de inicios del 2000 era un país donde habíamos tenido un criado bancario que había llevado a la quiebra a miles a cientos de miles de familias provocando suicidios masivos muchos de nosotros en mi caso fue uno de ellos servimos a familiares cercanos porque tuvieron que ir a buscar opciones en otros rumbos ese era el país que teníamos el país de la ineficiencia el país de la falta de oportunidad pero creíamos que era posible poder construir un ecuador diferente con nuevas opciones y por ello nos organizábamos y es por eso que yo los veía a ustedes y no puedo dejar de identificarme pero además de ello también de felicitar esa capacidad organizativa que han presentado esa capacidad política que ya han mostrado en esta primera vuelta donde ustedes fueron vitales en ese accional pero también han conmovido mucho con que fervor ustedes enuncian el colectivo revolucionario Luis Vargas Torre bueno, ahí vienen por ahí alguna vez algunos años atrás y yo felicito eso Dana compañeros Carolina que nos encontramos compañeros son parte de esta organización algunos años atrás veía una encuesta y veía un plan informativo donde se preguntaba a la gente en las calles si sabía quién era Luis Vargas Torre y la gente decía no, creo que fue creo que fue un médico ah no, fue un gobernador sí, creo que fue un rector de la universidad y en definitiva desconocía quién era Luis Vargas Torre quién fue Luis Vargas Torre ese éro de los esmeraldeños debemos sentirnos absolutamente orgullosos compañeros que fue capaz de ofrendar su vida lo más valioso que tiene un ser humano su vida su riqueza por una causa como fue la causa revolucionaria la causa alfavista compañeros y eso a mí me da mucha alegría de que sean jóvenes que no hoy día relieve que no hoy día nuevamente saquen a reducir y con orgullo con orgullo de patria porque es un héroe nacido en Generalda pero un héroe nacional con orgullo de patria poder levantar que hay existe un colectivo revolucionario que lleva el nombre de ese gran Luis Vargas Torre así que nuevamente mi felicitación compañeros pero volviendo con la historia comentaba lo que yo sentía algunas décadas un par de décadas ya me estoy sincerando un par de décadas y un poquito más no mientas y compañeros y compañeras creo que no fue en vano esa lucha que tuvimos los jóvenes desde entonces esos sueños esa capacidad de soñar esa capacidad de creer que era posible que la realidad se cambiara y que tuviéramos un Ecuador de dignidad un Ecuador de oportunidades un Ecuador donde si teníamos la capacidad de creer en que íbamos a realizar nuestros sueños que había un futuro cierto un horizonte real que ya no era necesario que nuestros hermanos nuestros vecinos nuestros padres tuvieran que irse a España Italia Estados Unidos a buscar cómo mantenernos pagando un altísimo costo social un altísimo costo familiar para la composición y para la sociedad ecuatoriana y creo que si fue posible compañeros creo que si logramos saber que era posible porque precisamente de todos esos sueños de todas esas voluntades de los sectores de nuestro Ecuador organizados incluso no organizados nació la revolución ciudadana en el año 2006 compañeros y vino un líder como Rafael Correa Delgado en el ejercicio de la presidencia del año 2007 y logra darle un nuevo rumbo a este país y los ecuatorianos que antes casi que sentíamos un poco avergonzados de un Ecuador de un país que durante 10 años ya había votado a 5 o 6 presidentes que no encontraba su rumbo que no encontraba la posibilidad de marcar su desarrollo empezó a ser un ejemplo regional e incluso un ejemplo mundial compañeros ya nos sacábamos pecho nosotros íbamos a cualquier parte de Latinoamérica o del mundo inclusive y éramos ecuatorianos y sabíamos que estábamos viviendo un proceso de transformación un proceso revolucionario que estaba dando dignidad a las grandes mayorías que estaba cortando las brechas que existen entre aquellos que tienen mucho y otros que no tienen absolutamente nada compañeros y todo esto fue posible vivir este proceso compañeros y no solamente aquello empezamos a ver como los jóvenes empezamos a tener los jóvenes de entonces empezamos a tener esas oportunidades como muchos de nuestros primos de nuestros hermanos de nuestros vecinos ya no se iban a Europa pues a buscar trabajo para poder comer ya se iban pecados ya se iban auspiciados por el Estado para poder estudiar lo que ellos quisieran en el lugar donde ellos opcionaban y poder también devolver eso al Ecuador con desarrollo compañeros ese fue el Ecuador que empezamos a vivir muchos jóvenes como yo también fuimos mirados y tuvimos esa capacidad que nos dio nuestro líder que dio el presidente Rafael Correa de que empecemos a ser parte de la toma de decisiones en nuestro país desde muy jóvenes compañeros jóvenes que teníamos 30 por ya los 30 años ya empezaron a ejercer la gobernación en determinadas provincias empezaron incluso a tener rangos ministeriales a ser ministros compañeros a ser parte de la toma de las decisiones y ya no se hablaba de los jóvenes como que son el futuro de la patria pero ya después de que tengan unos 15 años de experiencia a ver si por ahí les damos un espacito no compañeros los jóvenes ya fuimos parte de todo lo que fue ese proceso de transformación del que orgullosamente nosotros podemos hablar compañeros por eso hay que sostener este proceso y volver a lo que fue ese momento para el Ecuador lo que fue la revolución ciudadana para el Ecuador conocemos la historia de 6 años hacia acá compañeros vivimos la peor traición la peor traición que puede vivir una nación compañeros no fue dirigida al presidente Correa o a su grupo o al equipo que respaldaba al gobierno o que fue parte del equipo del presidente Correa fue dirigida a toda una nación compañeros vinieron a quitarnos las esperanzas a quitarnos la paz a quitarnos la democracia el gobierno de Lenín Moreno vino a echar todo para atrás porque precisamente existen intereses transnacionales que se vieron afectados con la decisión soberana revolucionaria que tomó el gobierno de Rafael Correa como por ejemplo nunca podemos olvidar que el presidente Correa una de las primeras decisiones que tomó fue el revertir la modalidad de ganancia que tenían los contratos petroleros cuando había las regalías el petróleo que es nuestro que es patrimonio de los ecuatorianos hasta antes el gobierno de la revolución ciudadana el 80% de las ganancias se las llevaban las grandes compañías transnacionales y el 20% quedaba para el Ecuador el presidente Correa vino y dijo sigamos haciendo negocios pero este es un petróleo que le interpenece al pueblo petrolero seguiremos trabajando pero el 80% se queda para el pueblo petrolero se queda para el petrolero y ustedes se llevaban aún así compañeros era un negocio para aquellas grandes transnacionales que explotan nuestro petróleo pero todo aquello parte de esas políticas como el poder poner la salud pública en los primeros niveles compañeros poner la educación en los primeros niveles poner la educación superior nosotros venimos de la educación superior como lo decía Mabel como lo mencionaba Pati venimos de la educación pública superior compañeros y somos orgullosos de esa educación por supuesto ahora sí que no había esa gran diferencia entonces los que ya no teníamos los grandes billetes en los bolsillos los grandes cuentas bancarias también podíamos estudiar ya no teníamos que empeñar nuestras casas ya no teníamos que empeñar nuestro futuro económicamente porque había un estado que funcionaba y que podía darnos educación de calidad desde el año básico hasta la educación superior compañeros y esos intereses eso afectó los intereses de grupos de poder de grupos de poder que por supuesto vieron en el gobierno de Lenín Moreno vieron la posibilidad de echar todo el traste vieron la posibilidad de regresar a aquello que era el país de los privilegios a aquello que era el país de las oligarquías a aquello que era el país de las grandes brechas e ir sepultando las esperanzas de la gran mayoría hasta llegar hasta donde hemos llegado compañeros hasta llegar hasta donde estamos que nuevamente nos encontramos en ese país de la desesperanza en esa tierra de la desilusión cuánta valentía hay en esas afirmaciones que han presentado muchos de ustedes escuchábamos a Dana cuando decía yo quiero seguir aquí cuánta valentía hay muchos de nuestros amigos compañeros muchos de nuestros familiares ya no están aquí muchos incluso han tenido que clausurar escuelos o familiares negocios que han sostenido durante décadas por la situación que se vive hoy en el país entero y no se diga aquí en Eneralda alguien me comentaba hace unos días y decía los que seguimos en Eneralda estamos de valientes estamos de jachudos compañeros pero amamos a esta tierra amamos a este país compañeros amamos esta patria y tenemos que desarrollarla así que sigamos soñando que vamos a lograr que la realidad de la dignidad de una patria vuelva a ser una certeza compañeros yo felicito esa decisión de estar permanentemente articulados de estar permanentemente organizados presentaba un poco de lo que vivimos algunas décadas atrás porque el Ecuador no siempre lo fascina probablemente algunos de ustedes sobre todo los compas que están acá que tienen 17, 16 años seguramente no se acuerdan lo que era el Ecuador antes del año 2007 seguramente no lo recuerdan porque tendrían 3, 4 o 2 años y conocieron el Ecuador a partir de la revolución ciudadana un Ecuador con instituciones en 17 un Ecuador que funcionaba un Ecuador que protegía al ciudadano un estado decidido a permitir el desarrollo de las familias ya que todos pudiéramos soñar con un futuro con un futuro mejor para cada uno de nosotros pero ese Ecuador no lo tuvimos siempre ese Ecuador no existía antes de la revolución ciudadana era un Ecuador de desolación también el Ecuador de los momentos cuando se tumbaba un presidente un año y medio luego venía otro presidente y se lo volvía a tumbar cuando los congresos hacían las aplanadoras para pasarle por encima a cualquier mandatario que no estuviera de acuerdo con la visión que la mayoría que ese entonces tuviera y por supuesto que la quería y por supuesto si había que sacarlo había que sacarlo ese era el Ecuador que tenían los compañeros luego tuvimos un Ecuador de 10 años de estabilidad luego tuvimos un Ecuador digno un Ecuador que nos enseñó que podíamos seguir la senda de la dignidad del progreso del desarrollo de la seguridad recordamos recordemos compañeros llegamos a ser el segundo país más seguro de la región hoy somos uno de los países más inseguros del mundo ya no solamente la región compañeros en realidad la figura entre las 10 ciudades más peligrosas de todo el mundo compañeros a todo esto es a lo que nos han retrocedido así que por eso compañeros ustedes que son revolucionarios que son parte de este hermoso proyecto de este hermoso proyecto que por supuesto ha tenido errores indiscutiblemente no hay obra humana que carezca de errores compañeros somos humanos todos solamente Dios es perfecto pero la obra humana tiene errores este proyecto no ha sido absolutamente perfecto este proyecto no ha sido exento de aquellos errores que se haya cometido pero es el proyecto que puso por encima al ser humano y que le dio la dignidad para poder levantar una patria ustedes no se han equivocado compañeros no se han equivocado sigamos en esta línea porque es momento de recuperar a la patria son 6 años de pastos son 6 años que estamos viviendo una realidad siniestra compañeros 6 años que muchos ya quieren hacer que tiremos que botemos la toalla y dejemos de luchar pero verlos a ustedes organizados decididos a seguir es esperanzador nos revitaliza que nos volví a hacer lucha en ello manden las propuestas que gracias a Raúl La Cueñita y compañeros las propuestas para los jóvenes que son parte de este de este gobierno de esta propuesta lo que no es gobierno lo que será el gobierno de Luisa González esa importancia tan grande que se le da esos incentivos también que se tiene dirigidos para que el empleo joven sea motivado y sea una gran realidad compañeros gracias por por todo cuanto se ha mencionado aquí más que esas propuestas yo quería relevar esa decisión que tienen ustedes de estar organizados y de luchar porque este proyecto es el proyecto que a partir del 15 de octubre dirija el destino de la patria en Luisa tenemos a una gran mujer a una gran compañera a una valiente revolucionaria a una convencida de que el Ecuador debe salir adelante con claridad no es una persona improvisada no tiene propuestas que nacen del momento hay todo un equipo dirigido por supuesto por ese gran estadista erótico histórico que la historia del Ecuador y el mundo entero lo reconoce como es Rafael Correa y todo un equipo de hombres y mujeres que sabe cómo hacerlo no nos avergonzamos de decirlo no está mal decir que ya lo hicimos y que sabemos cómo hacerlo como proyecto político como proyecto revolucionario pero es una mujer que no se arregla ante nada y que tiene marcada la claridad de cómo levantar a esta patria que hoy clama por seguridad para que no asesinen más a los hijos de las mujeres ecuatorianas que tiene marcada con claridad la visión de cómo debe ser atendida en salud la familia ecuatoriana y cómo deben ser y recibir todo el apoyo desde el Estado para que tengan la mejor educación los hijos de esta patria así que compañeros sigamos adelante no se queden felicidades por haber tomado esta decisión de formar parte de un colectivo revolucionario que lleva el nombre de ese gran héroe Luis Vargas Flores y juntos no paremos de trabajar para que este 15 de octubre logremos el triunfo de la patria Luis San Presidenta por usted muchas gracias 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 por su punto número 9 vamos a abrir la asamblea desde este momento recuerden que sus intervenciones compañeros son iguales igual que importantes de las que han antecedido este día en el orden hay el espacio para que puedan expresar cualquier tipo de ideas propuestas que puedan mejorar o aportar en esta etapa del proyecto por supuesto antes de pasar a las preguntas compañeros si quisiera recopilar un poquito estas personas que están enfrente de nosotros que son esmeraldeños como nosotros que son que han crecido que se han formado como nosotros tal vez estamos en nuestro proceso de formación que han sido esmeraldeños comunes que su propuesta la han madurado la han trabajado la han pulido y se han convertido en esas voces en esos liderazgos que se han forjado esos liderazgos para que luego cualquiera de ustedes pueda también estar enfrente cualquiera de ustedes que sueña con una esmeralda es mejor cualquiera de ustedes que tiene esas propuestas que siempre las debatimos que siempre estamos viendo de qué manera se pueden ejecutar esas mismas propuestas esas mismas personas que somos nosotros hombres y mujeres valientes que queremos a nuestras esmeraldas mejor podamos también algún día ser como ellos asambleístas podamos ser alcaldes podamos ser concejales podamos ser inclusive perfectos perfectas y esa es la idea la idea más valiosa y más importante es la que tienen ustedes y esa misma idea es la que el día de hoy por supuesto nuestras autoridades aquí presentes presentes las quieren escuchar muchas gracias compañeros estamos libres de poder expresar lo que lo que decíamos hacia nuestras autoridades por favor no se peleen para pedir la palabra no se peleen si por supuesto aquí de todas las edades no se peleen no se peleen